Ay, mi bebecita, qué cosa más rica Esa mulatica con esa cinturita Ella tiene todo, ella es muy bonita Su tipo soy yo, nadie me la quita Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Vamos pa' donde quiera Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Todo es pa' con mente entera Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Vamos pa' donde quiera Pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá Todo es pa' con mente entera guapa ee, guapa ee, guapa ee que ke, guapa ee de que, guapa ee que ke. Que guapa ee ee, ee ee, vamo a beber, quiero que tu te pongas truchas, nunca te voy a beber, echa pa aca que vamos a vacilar, todo lo cuento que tengo, lo voy a gastar, ven que Vamos a chocarle, subamos una foto picante pa' inovirar. Mami, ¿qué tienes tú? Esa cinturita que tiene un clic, clic, clan. Qué cosa más rica, tú matas la pista rompiendo. Es con ese cuerpo perfecto. La noche está pa' una vela y pa' enterrar un muerto. Mapa, eh, 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 eh. Mapa, eh, 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 eh. Mapa, eh, 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 eh. Mapa, eh, 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 que me la quita. Guapa, eh, 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 guapa, eh, 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 guapa, 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 eh, guapa, eh, 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 que guapa, eh, 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 ven, vamos a beber, quiero que tú te pongas trucha en un teto en el revés. Guapae, 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 guapae